La agrupación de profesionales peritos verificadores es una agrupación a la cual se llegó para unificar toda la expresión de distintos profesionales que prestan servicios por honorarios a través de los convenios que tienen los consejos profesionales de arquitectura e ingeniería con el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. El reclamo hacia el gobierno de la ciudad en este momento es que venimos atravesando los últimos tres años una serie de demoras en los cobros de las facturaciones de los servicios profesionales y una falta de actualización de los mismos dado que estos montos están congelados al año 2009 y ya a ese momento habían llegado desde el año 2000 con una actualización del 50%. Entendemos que la actualización de esos montos tomadas desde su origen estaría en el orden del 400%, cosa que hasta el momento inclusive los consejos profesionales no han podido obtener una respuesta del gobierno de la ciudad a través de una actualización de esos montos que en general han sido atrasados y de alguna manera llevan a que se haya el desánimo de los profesionales para realizar esas tareas por lo cual se rechazan esas tareas en función de que se cobra tarde, mal y nunca y se cobra con valores históricos que no tienen actualización de ningún tipo. En contraposición a lo que pueden ser los valores de actualización del metro cuadrado de construcción que se paga para la obra y que paga cualquier contribuyente en los casos de obras los pagos de los profesionales se efectúan en el momento de registrar los planos las inspecciones se efectúan un año o un año y medio después y el gobierno de la ciudad esos fondos que cobra por anticipado los paga a los profesionales que hacen las verificaciones con un año de demora esa es la situación real en este momento esta situación hasta el año 2007 la facturación se estaba cobrando a 45 o 60 días de emisida desde el año 2007 a raíz de los cambios de gestión y de los cambios de estructura comenzaron a haber demoras de 6 a 7 meses en el año 2008 se reiteró esa situación a llegar hasta cerca de los 9 meses en el año 2010 se manifestó lo mismo argumentando que había modificaciones de presupuesto y que había que variar las tasas de cobro para los metros cuadrados de construcción esas tasas para los cobros del metro cuadrado de construcción han variado lo mismo que ha variado el impuesto de alumbrado barrio de limpieza lo mismo que ha variado el tarifario municipal en órdenes del 300% y eso hace que los valores que nosotros recibimos sigan estando atenuados en esos importes que sí tiene actualizados el gobierno de la ciudad para otros servicios la respuesta que tuvimos del gobierno de la ciudad a través de la agencia de control gubernamental fue que ellos no disponían de las partidas ni de los medios para resolver esta situación en todos los casos que quisimos tener entrevistas con la jefatura del gabinete o dialogar con funcionarios del gobierno de la ciudad hasta el momento y a lo largo de los últimos dos años no lo hemos podido hacer con ninguna autoridad que pueda tener alguna definición en este tema la atención que tuvimos fue del ingeniero Ibáñez que está a cargo de la agencia gubernamental de control que es el director general y eso inicia se inicia aproximadamente a principios del año 2011 con promesas de reajustes y que nunca se llevaron a cabo durante todo el año al final del año alrededor de diciembre el 15 de diciembre para ser más exacto tenemos una última reunión en la cual asiste también el arquitecto Mario Bosco Bojnik que es parte integrante del staff de la agencia y bueno hasta ahora todavía no hemos tenido resoluciones concretas al respecto y seguimos con promesas de ajustes pero nada más y con las promesas no podemos seguir sosteniendo el trabajo que estamos haciendo estamos haciendo con promesas y Gracias.